bienvenido a tu canal jm actualidades en el día de hoy te voy a enseñar a realizar una antena wifi para la red de internet si es tu caso donde se ha dañado la antenita o midireccional que poseía tu router o tarjeta de red usb te mostraré cómo puedes hacer esta antenita casera muy fácil y sencilla bien para esta construcción vamos a necesitar el conector que trae o que tenía tu tal tu antenita correcto aquí lo tenemos fíjate en este caso voy a buscar 23 centímetros de cable ecuaxial rg8 y voy a comenzar quitándole el cuerpo hasta quedarme con la parte acá de metal para explicarte qué vamos a hacer ok o se lo mira tenemos 23 centímetros de cable aquí pelado me queda esta parte que es de metal no se la quite anteriormente porque vamos a hacer lo siguiente mira vamos a tomar esta parte que está acá y la vamos ahí y vamos a quitarle acá un poco del material que posee un poquito muy bien observa estoy con la finalidad de que pueda hacer contacto acá en un pequeño orificio que posee de metal bien entonces vamos a introducir rápidamente esa parte aquí a presión fíjate hasta que logre salir un poquito que haga contacto aquí como te decía con el conector ok incluyendo el conector nos quedarán 23 centímetros simple bien fíjate cómo lo colocamos aquí si desea puedes agregarle algún cemento acá para pegarlo entonces vamos a tomar ahora desde donde termina aquí el conector y vamos a marcar 24 milímetros fíjate y vamos a retirar desde ahí hacia adelante toda esta parte toda esta parte para quedarnos simplemente con el conductor interno con el cual vamos a comenzar a trabajar es fácil de quitar fíjate muy bien amigos entonces ya cortamos esta parte que mide 24 milímetros y vamos a dejar de cable hacia delante 24 milímetros más observa en 24 milímetros aquí aquí lo tenemos bien 24 milímetros que es la misma distancia que tenemos aquí del capilar vamos a hacer un pequeño giro de esa forma ahora vamos a construir aquí una bobina para esto voy a utilizar una barrena de 3 16 el conductor que tengo mide un milímetro entonces vamos en el cuerpo acá a realizar seis vueltas completa ok aquí lo tengo y aquí voy a dar mis seis vueltas esas seis vueltas deben de tener un paso aproximadamente de 4 milímetros 6 por 4 24 1 2 3 4 5 falta una y ahí completamos nuestras seis vueltas ok ahora mido acá y validar que efectivamente tenga los 24 milímetros ok entonces 1 2 3 4 5 y 6 entonces es ajustar la bobina ajustar la bobina en el cuerpo antes de desmontarla acá de la barrena y darle el paso entre espira y espira de 4 milímetros ok tengo mi 24 milímetros de bobina ahora retiro un poquito la barrena hacia afuera y aquí donde termina vamos a enderezar perfecto y ya podemos retirar la barrena aquí volvemos y cerramos para buscar el centro y tenemos ya construida la bobina de la antena omnidireccional muy bien vamos a verificar y acá debemos de tener el paso de una onda para la frecuencia de 2.4 GHz estamos hablando de 60 milímetros o 60.5 milímetros entonces aquí tenemos esta parte tenemos ya la bobina construida te repito seis vueltas con un paso de 4 milímetros entre espira y espira hasta conseguir los 24 milímetros de longitud de igual forma acá tenemos de cable libre libre perdón 24 milímetros y esta parte aquí que funciona para absorber toda la energía que transita acá en el conductor y evitar que nuestra tarjeta de red se pueda averiar por sobrecalentamiento es simple entonces esta parte la colocamos acá en una tarjeta de red en una tarjeta de red o un router o un módem una antena omnidireccional que hemos fabricado hoy en tu canal jm actualidades para las personas que han escrito que necesitaban una antena pues aquí tiene un modelo de antena casera de reemplazo por si se te ha estropeado tu antena original que trajo tu equipo con esta antenita tú vas a resolver el problema de conexión wifi de las redes móviles de internet así que muchas gracias y vamos a hacer una pequeña prueba en una pc que tenemos instalada en una habitación bien amigos finalmente fíjate no tenemos redes ni tarjeta conectada este es una pc de mesa entonces aquí está mi tarjeta de mesa de red con la que vamos a hacer la prueba yo la voy a conectar acá la ventaja de esta antenita es que puedes recibir como repartir tu señal de internet en tu casa fíjate ahí está ya reconociendo la tarjeta aquí ya comenzó a operar fíjate como ya está parpadeando es decir está encontrando redes y la misma se ha conectado ya a una red en internet entonces es para que vea que esta antenita es funcional aquí tenemos varias redes encontradas nada amigos este es tu tutorial del día de hoy para las personas que me solicitaron esta antenita aquí la tienen antenita wifi casera sustituta o de reemplazo para tener internet en nuestro hogar muchas gracias por tu amable sintonía y espero que te haya gustado este contenido compártelo y regálanos un like si te ha gustado hasta la vista con持ecer un día teclas 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 Gracias.